Di agujerito, di agujerito, di agujerito, te voy a comprar una fraga, di agujerito, te voy a comprar una fraga, di agujerito, di agujerito, pa' cuando tú te agaches, di agujerito, pa' cuando tú te agaches, di agujerito, y agua rara, te digo con orgullo, y agua rara, te digo con orgullo, pa' yo yo tuyo. Gracias por ver el video. Mucho tiempo que pasé, 1582, entornos que ponía en nuestro imperio, me gusta mucho esta frase, Con los ángeles, con los ángeles, en algún lugar de un gran país, olvidar o construir, unos granos que no queme el sol, y a la fe no hay que morir. Con la parroquia hemos hecho muchas actividades, hemos participado en la operación Kilo, en la Cruz de Mayo, y en general en todo lo que nos han pedido. Uno de los momentos con los que me quedó este año son las Cruces de Mayo, que bueno, ves a los más pequeños de la parroquia disfrutando y sacando ese paso y viviendo los valores que los escados predicamos. Gracias por ver el video. Hemos ido a Isla Mágica y el partido de Francia y España nos coincidió. Pero estuvo muy guay porque estaba todo muy ambientado y ya hemos estado metido en este ojo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Zip, eh! ¡Gracias! ¡Vamos a Isla Mágica y el partido de Francia y España nos coincidió. ¡Gracias! 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 Cuando sin querer, cuando sin querer Solo el amor y gritamos 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 Esta es la promesa en Camaleño, 2012 La promesa consiste en dar un paso adelante a la descarga En cumplir una serie de cosas que hayas hecho mal Yo, María Luisa, me pierdo el Señor Con siete años de edad de la Colonia Silvestre, me comprometo No peleas ni con mis hermanos ni con los negrados Ayudar a mi madre en casa A mí me va a ser la promesa ¿Qué quiere? Es una promesa ¿Qué significa esto para ti? Haz un paso adelante a la descarga Pues como veo que tu compromiso firme Acabas formar parte de la promesa ¿Qué significa esto para ti entonces? Es un paso adelante a cabo Bueno, pues como veo que tu compromiso firme Vas a formar parte de la promesa Mamita ¿Qué quieres? Un... Un pie de tienda de mi... De mi secena que era hacer la promesa Puede estar adelante a mí ¿Quién eres? Luis ¿Qué quieres? Hacer la promesa Pues pásale tu compromiso a este grupo Yo le hice este besauri de la mano de Jacobito Con nueve años de edad me comprometo a No es pagarme por tonterías Intentar pelearme menos Participar más en las tareas de casa Compartir más las cosas Ser más responsables Para abordarme de las cosas Relacionar mi mamá Pues ahora que la mano la has quitado tu compromiso Ve a ver una fecha ¡Alto! Las higienas federales No te dejas pasar Hasta que no me pongan estas pedigas ¿Quién es el patrón de los gatos? Eh... San Francisco de Asís ¿Quién eres? Luis ¿Qué quieres? ¿Hace la promesa? ¿Qué quieres? ¿Eso implica esto para ti? Eh... ¿Hace la promesa? Eh... ¿Para ti? ¿Para ti? Como ves en el segundo Pasa con la parte de la mano Este año muchos rangers han firmado la carta Y se han comprometido con la troca Y muchos pioneros también han hecho las promesas CAU Jajajaja Mediante técnicas diferentes A relacionarnos más con la persona Ya que antes era muy tímido Antes poco sabía de qué son Y con el CAU Le contaron todo sobre él Y aprendí a ser fuerte, buen y adquirido Música He decidido escribir la promesa pionera Con los siguientes propósitos y metas Pero antes quiero contar Cómo han incluido los resultados en mi vida Todo empezó hace tres años Entré en primero de pionero Y fue gracias a mi hermano Que se apuntó antes que nosotras Y nos contaba lo bien que se lo pasaba La acampada, en las reuniones Prometo por mi honor Y con la ayuda de Dios Hacer cuanto de mi dependa Para cumplir mis deberes Para, con Dios y mi país Ayudar al prójimo En todas circunstancias Y cumplir fielmente la ley de CAU Nada, pero felicito Y espero que Que la promesa que ayude mucho En que ser como persona Por la que La mayoría de nosotros hemos pasado Si nos hemos introducido en la En la vida CAU desde el principio Y... Bueno, ahora vais a ver Lo que significa para mi El proyecto personal La gente va cambiando con el tiempo Desde muy pequeños Nos han ido enseñando